Y ahora el viaje de San Sebastián, ¿cómo va a afrontar este partido? Bueno, pues como hemos afrontado todos los demás, ¿no? Empieza una semana nueva, un partido en domingo, pues complicado y nada, pues ir con la máxima tensión y ilusión para afrontar el partido que si lo ganamos, pues nos dará mucha vida. El último partido fue interior, ¿sí está mostrando como una base importante para nosotros? Sí, creo que estamos rotando todo, un poco la pena de la agresión de Héctor porque también estaba jugando minutos y afrontando cosas, estamos dominando el Robote en los últimos partidos y bueno, esa es la línea a seguir desde esta segunda vuelta de Goku como el nivel de Goku ha aumentado en todas las líneas y el juego interior pues está un poquito más que bueno. ¿Cómo ves a Rivas que está un gran. Es un equipo muy peligroso en todos los sentidos porque bueno, ahora ellos ya no se juegan nada, van a jugar sin ningún tipo de presión, van a jugar con mucho más alegre y puede ser bastante peligroso. Han hecho una temporada, una primera vuelta muy buena, van a hacer una vuelta bastante irregular pero están salvados y no se juegan nada, entonces pues veremos a ver qué equipo nos encontramos, si con presión o sin tensión, ya sería, dependerá también de nuestro nivel de defensivo. ¿En qué punto? Nosotros llevamos trabajando con buen sentido todo hace ya bastante tiempo, pero sí que es cierto que la victoria pues hace que la semana sea un poquito más llevadera, nos permite trabajar con más alegría y eso pues se nota luego en la pista, el equipo está más alegre y más conjuntado pues funciona mejor, si está más triste y más distendido pues trabaja peor y en este caso pues está todo en una semana bastante triste.